A dos años de cumplirse el inicio de la lucha cívica en nuestro país, todo va a indicar que vamos rumbo a que Nicaragua nuevamente sea república, dijo el analista político Carlos Noguera. Durante todo este periodo de tiempo lo que hemos podido observar han sido dos cosas. Uno, lógicamente, fue el despertar de la población, independientemente ya de partidos políticos, sino que fue un despertar de la nación, en donde las fuerzas que también apoyaban al régimen orteguista también se divorciaron de él, como fue el caso del sector privado y todo aquel aparataje que mantenía apoyando el orteguismo prácticamente desapareció, quedando únicamente relegado el orteguismo al porcentaje histórico que ellos manejan, que lo más que llega es un 30% y tal vez menos, ahora posiblemente menos, pero en aquel momento tal vez era un 30%. Posteriormente a eso, el renacer de esa revolución cívica ha llevado a Nicaragua, lógicamente, a todas las fuerzas del país, a dirigirnos hacia una nueva república, a un nuevo país en donde se requiera vivir en libertad, con el respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho, a la independencia de los poderes del Estado y volver a un proceso en el cual las elecciones que se deben de realizar en este país periódicamente, deben de ser elecciones libres, supervigiladas y que la población tenga confianza en ellos. El analista Carlos Noguera dijo que en estos dos años no ha cesado la represión en contra de los manifestantes azul y blanco. Como todos hemos podido ver la cantidad enorme de presos políticos que fueron sacados, algunos basados en una amnistía que no fue nada más que un mamarracho que hizo el régimen porque los sacaron y están sujetos a que los pueden echar presos el día que ellos quieran volver a hacerlo. Han vuelto de nuevo a tener presos políticos como en la actualidad que se estiman que hay como 80 presos políticos. siguen haciendo llegar a hostigar en las casas a los que han liberado y lógicamente no permiten de nuevo ningún tipo de expresión popular en las calles, inclusive el portar el símbolo patrio, de manera que se vive prácticamente como en un estado de sitio disfrazado. Para Noticias 12, Castalia Zapata.